A mí en lo personal sí me parece muy extraña la manera en la que se desploma este avión. Y pues, vamos, no quisiera yo hacer más conjeturas, pero a mí me parece que sí, algo tiró a ese avión. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes dar tu nombre? Claro que sí, con mucho gusto. Soy Emilio Hernández. Emilio Hernández, tengo entendido que tú eras el primer oficial del vuelo Magni Charter que venía volando detrás del Jet 45 que se desplomó el martes pasado, ¿es así? Sí, así es. Efectivamente veníamos atrás de, bueno, veníamos un poco, no exactamente atrás de él, pero sí unos 10 kilómetros detrás de él, más o menos calculamos. ¿Con quién volabas tú? ¿De dónde procedía tu vuelo? Bueno, en el vuelo veníamos en el Magni Charters 775 de Cancún y, bueno, yo soy primer oficial en Magni Charters y voy, va a cargo el comandante de la aeronave que es Héctor Coso. Ok, este, como primer oficial, bueno, tú conoces cómo, cómo se maneja todo esto en términos aeronáuticos. Nos gustaría que nos dieras una explicación, este, lo más clara para nuestra audiencia que no es experta, de qué es lo que sucedió cuando tú ibas volando y adelante se desploma este vuelo donde iba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. Bueno, sí, antes que nada, bueno, es desafortunado, siempre un accidente en la visión es desafortunado, me uno a la pena de la familia de Juan Camilo Mourinho, me ha sentido pésame y, bueno, pues como siempre los desastres aéreos siempre son tragedias, ¿no? Pero, bueno, nosotros veníamos volando atrás en un área que se llama, un área de control que se llama México Radar. Es difícil saber a qué distancia vas normalmente de, de, de uno u otro avión, a pesar de que, bueno, los tienes en una pantalla que es un, un radar que nosotros traemos adentro, dentro del avión, dentro de la cabina que nos va indicando dónde se encuentran los tráficos. Por las comunicaciones que se van llevando, más o menos te das una idea de qué tráfico que tienes en el radar, tráfico me refiero a los aviones, así se les dice en aviación, así que van volando, que van, que llevan un cierto rumbo. Entonces, bueno, que se vean los tráficos que tú tienes en la pantalla de tu, de tu radar, en esta pequeña pantalla de radar, más o menos los vas ubicando, pero tú vas concentrado realmente en lo que es tu aproximación, no vas al pendiente de, eh, qué está ocurriendo con cada uno de los demás aviones. Digamos, ¿en qué momento ustedes sí se dan cuenta que este jet va delante de ustedes? Mira, realmente nosotros no nos damos cuenta de que este jet en específico va delante de nosotros, sabemos que va a una secuencia y bueno, normalmente por la matrícula que era Extracoca Víctor Mike Charlie, que es este, XC, V chica, MC, de pronto, brinca un poco, ¿no? Porque estás acostumbrado a lo que son Naviaxa 262, Mexicana 3, entonces brinca un poco y bueno, ya sabes que es un avión de gobernación, que va a aterrizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero más bien, como te digo, tú vas metido en lo que es tu secuencia, ¿sí? Y pues no sabes en qué punto exactamente está este avión y en qué momento lo van a trasladar con, en este caso, después de México Radar, con Torre, ¿no? ¿Ustedes escuchan algún llamado de emergencia que se le hace a esta aeronave? Pues no, la verdad, esta área de control que es México Radar aproximadamente tiene un radio de 100 kilómetros y en ningún momento escuchamos nosotros ninguna llamada de emergencia o de que algún avión estuviera sufriendo de alguna situación en la cual se solicitara prioridad para que a los demás aviones que estamos en la misma llegada a la Ciudad de México nos dieran espaciamiento y nos abrieran o nos hicieran mantener patrones de espera, que es lo que normalmente ocurre cuando hay una llamada de emergencia, se le da prioridad al avión que está emitiendo esta llamada de auxilio y los demás aviones que estamos en ese momento tenemos que acatar las instrucciones del control de tráfico aéreo para poder auxiliar en nuestra medida y en nuestras posibilidades a esta aeronave, ¿no? Que es salirnos de la ruta, salirnos de la aproximación y jamás en ese tramo escuchamos ninguna llamada de auxilio, ¿no? No, siguiendo todo este protocolo no hubo ese llamado de emergencia, pero ¿qué ocurre? ¿Hay un contacto que sí ocurre posteriormente con ustedes? Así es, nosotros cuando ya estábamos, habíamos pasado lo que es la parte final de la aproximación, donde reinicia realmente la aproximación a la Ciudad de México, que es después de pasar el área que está de San Mateo, allá por la zona norte, tú abandones esa área para meterte a lo que es la ciudad, atravesar por la zona de Reforma, por la zona de Polanco, te alejas un poquito sobre lo que es el World Trade Center y sobre el World Trade Center, entonces ya giras hacia la izquierda para alinearte con la pista. Nosotros, después de que cruzamos esta zona que es de San Mateo, hacia lo que es el World Trade Center, sentimos una fuerte explosión en el avión, no sabíamos qué es una explosión, más bien nosotros la identificamos como una turbulencia que nos sacude el avión, se nos hace muy extraño, puede haber turbulencia debido a otras aeronaves, otras cosas así, pero bueno, fue una turbulencia extraña, no le dimos mayor importancia, sin embargo, acto seguido de que sentimos esta turbulencia, lo que es México Radar, nos pide que identifiquemos si se había caído algún avión por la zona de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es prácticamente ya cuando te enfilas hacia las pistas 5 del aeropuerto. Eso quiere decir que esta zona donde les están cuestionando que si vieron que se desplomó un avión, está muy alejada, bueno, relativamente muy alejada de donde efectivamente cae, que es en el perímetro periférico y avenida de la reforma. Bueno, así es, lo que sucede es que lo que nos solicitan es de que si podemos identificar algún avión que se cayó en la zona de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque nos hace notar que el avión desapareció del radar, de la pantalla del radar del controlador, entonces yo en lo personal, bueno esto ya es una apreciación personal, asumo que por la zona de Reforma y Lomas, donde cayó el avión, que desaparece este tráfico el radar, jamás se imaginó el controlador que se había desplomado en el momento en el que desapareció el radar, porque un avión, aunque tenga una falla mecánica inclusive de los dos motores, pues en un avión sigue volando, o sea, no se le apagan los dos motores y se desploma. Entonces, yo creo que por eso el controlador asumió del punto donde desapareció de su pantalla de radar, más un tramo más de trayectoria, que este avión podría estar ya sobre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto es muy importante, algo que mencionas ahorita. La torre de control asumió, voy a reiterar un poco lo que estás diciendo, que el avión se había desplomado a una distancia más cercana hacia el aeropuerto internacional, dado que pudo, si tenía alguna falla mecánica, seguir sobrevolando. Eso es lo que técnicamente hubiera ocurrido. Sí, evidentemente. Bueno, no es la torre de control, hay que ser bien específicos, o sea, es el área del terminal de México radar, que es una zona de control que es antes de que te pasen con torre de control. O sea, la torre de control no controla todos los tráficos o todos los aviones que vienen llegando hacia la Ciudad de México, o sea, se dividen en diferentes secciones para irlos acomodando. Entonces, es bien importante mencionar que este avión nunca tuvo contacto con la torre de control, que es la fase final de aproximación. O sea, el último contacto que él tuvo fue con el área de México radar, que es una zona de control antes de la torre de control. O sea, él nunca llegó a contactar a la torre de control.